La Asociación de Patacinos Residentes en la Provincia de Tocache celebran por todos los altos su treinta y dos aniversario de creación. Este sábado, sábado, veintinueve de octubre, bailamos y gozamos con la Orquesta Internacional. Hermanos Gallardo, Hermanos Gallardo. Sí, la Orquesta de los Hermanos Gallardo, desde Tocache, Orquesta Internacional de los Hermanos Gallardo. Y desde Taya Bamba, llegan nuestra engregida del folclor, Sofía Ramos. Sofía Ramos, junto a la impresionante banda Orquesta, Sol Naciente. La banda Orquesta, Sol Naciente y los Chirocos. Ven, baila y goza todas las noches con su mejor repertorio musical. Además, quema de castillos y bombardas, iluminación total del cielo. Este sábado, veintinueve de octubre, desde las ocho de la noche, en la Loza Deportiva del Mercadillo. Vamos todos a celebrar el treinta y dos aniversario de la Asociación de Patacinos Residentes en Tocache. Y será completamente gratis. ¡Gratis! ¡Sí, gratis! Gracias al auspicio de Ingeniero Sister Valera Ramírez, Novedades Rayitos, Botica Tocache, Consultorio Dental Sánchez, Agrobed y Nostrosa, Snack Bar Karaoke, El Rústico, Doctor Rómulo Marrero Morales y Orler Medina Barrios. ¡No te lo puedes perder! Un evento con la garantía de Anaí Producciones. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete!